Un total de 225 migrantes que permanecían ocultos en una bodega ubicada en el municipio de Jilotepec, en el central estado de México, fueron hallados durante la medianoche del pasado sábado, informó el Instituto Nacional de Migración Mexicana. En un comunicado, el INAMI precisó que se trata de 194 personas originarias de Guatemala, 14 de Honduras, 9 de Nicaragua, 5 de Cuba y 3 de El Salvador. Añadió que en el lugar se encontraban menores de edad, pero no precisó el número ni la nacionalidad. En el reporte se explicó que el atender un llamado a agentes de la Policía Estatal y Municipal ubicaron en el citado lugar a las personas adultas extranjeras con mochilas y cobijas y también a menores de edad, quienes permanecían hacinados a la espera de ser trasladados por los denominados polleros o traficantes de personas hacia la frontera norte de México. Posteriormente, las autoridades mexicanas dijeron que los migrantes fueron llevados a oficinas de la autoridad migratoria para continuar con las investigaciones de ley, además de brindarles atención médica y ayuda humanitaria. Durante el hallazgo fueron detenidas dos personas de nacionalidad mexicana, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de México, junto con tres unidades de transportes que fueron encontrados en la bodega. Desde octubre del 2018 y a pesar del endurecimiento de la vigilancia en la frontera sur de México, miles de migrantes de Centro y Suramérica, pero también de Cuba, Haití y de diversos países africanos y asiáticos, ingresan en el territorio mexicano con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Los traficantes de personas buscan rutas para los extranjeros y en ocasiones se estacionan en los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Puebla y Estado de México como una parada intermedia en su travesía hacia Estados Unidos. La región vive un flujo migratorio récord a Estados Unidos, cuya oficina de aduanas y protección fronteriza ha interceptado a más de un millón de personas en lo que va del año fiscal 2022, que inició en octubre pasado para Noticias 12 Luisa Centeno.